El próximo apoyo que recibirá la zona piel será de 5 millones 600 mil pesos a través de la Secretaría de Economía Municipal y Gobierno del Estado. El compromiso que hay es de que tomemos cursos de capacitación. Obviamente se nos equiparía con este equipo de cómputo, con un software, y cosas que ya debemos de transformarnos como locatarios. En este proyecto se verán beneficiados 125 locatarios que se encuentran en espera de los estímulos para mejorar sus herramientas para atender al consumidor y al turismo. Está bien, todo hay que aceptarlo como venga bien, porque es bueno. Nunca hay que cerrarnos a algo negativo por parte del gobierno, puede ser que sea algo mejor. El representante del Tienguis de la CTM invitó a locatarios a sumarse a la tendencia para adaptarse a la tecnología, pero sobre todo a lograr un cambio de mentalidad. Con imágenes de Daniel Olvera, Cristina Solís, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.